Hay muchos depredadores diferentes en África. Uno de ellos es el león, un verdadero rey. Muchos animales que habitan en el lugar les tienen miedo y respeto. Pero hay un pequeño animal, como el tejón de miel, al que no le importa en lo absoluto. Puede ingresar fácilmente al territorio del león y sentirse con el derecho de hacer lo que se le plazca. Es difícil de creer, pero este animal, por lo pequeño que es, se define como el más agresivo y valiente que puedes conocer. Los tejones de miel son verdaderos cazadores de serpientes. Absolutamente no hay excepción con el tipo de serpiente que decidan cazar, independientemente de la fuerza, su veneno o tamaño. Veamos en esta escena cómo el tejón de miel no se muestra intimidado por esta serpiente en un árbol y rápidamente sube sin ninguna complicación para poder atraparla. Este es un gran regalo para él. Y ahora, te dejo con las batallas del tejón contra reptiles venenosos. Y aquí el tejón contra reptiles venenosos. demostró quién era el más fuerte. Se enfrentó a una pitón y dos chacales para conseguir su almuerzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A este animalito no le importa la longitud de la pitón, que incluso puede superar los 10 metros de largo. Tampoco le importa que el reptil triture huesos. El tejón solo quiere eliminar y comerse a la pitón. Una manada de leones que rondaba por la sabana africana se encontró con unos tejones de miel que paseaban alrededor sin importarles interrumpir en el territorio de los felinos. Luego, dos de las leonas se abalanzaron sobre el tejón de miel y comenzaron a morderlo. Después, con sus enormes garras trataban de atraparlo, pero este tejón de miel no se daba por vencido y se defendió de una manera impresionante. ¡Gracias! 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 Ahora te dejaremos con episodios similares de tejones contra leones. ¡Gracias! 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 Aquí vemos al tejón enfrentándose con cuatro hienas, claramente los superaban en número, pero el tejón aún así muestra toda su agresividad para luchar y salir con vida de ese territorio. Aquí vemos otras batallas similares, de tejones y hienas. En el caso de que las crías se encuentren en peligro, la madre es capaz de asustar a los animales docenas de veces más grandes que él, como en esta grabación donde la cebra retrocedió horrorizada ante el rabioso ataque del tejón de miel. Lo mismo pasó en este video. La madre atacó con todo al leopardo. En el siguiente video, verás lo vulnerable que puede ser el tejón de miel cuando lo sorprenden en un mal momento. Esta manada de leones cazó a este animalito mientras se grababa esta escena. Los leones ya sostenían en el hocico al tejón. Su único fin era despedazarlo como lo hacen con la mayoría de sus víctimas. Lo agarraron con los dientes y lo tiraban en diferentes direcciones. Por alguna razón, el animal resistió lo más posible ante el terrible ataque. Su pelaje también le ayudaba, ya que posee una piel muy gruesa. Pero por el tiempo prolongado que duró esta batalla, este animalito fue eliminado. Aquí, el tejón no pudo con la fuerza del leopardo, a pesar de oponer toda la resistencia posible. El tejón de miel se topó con un gran antílope cornudo. El oryx. Está claro que el tejón es el animal más intrépido del mundo, pero no está claro por qué atacó al oryx que no suponía ninguna amenaza para él. El antílope lanzó al tejón unos metros con sus cuernos, tras lo cual se calmó de inmediato. Gracias por seguir la aventura de los tejones y otras fascinantes criaturas. Si te ha gustado el contenido y deseas ver más episodios emocionantes, no olvides suscribirte al canal Top Más. No te pierdas los increíbles encuentros entre animales y las sorprendentes historias que tenemos preparadas para ti. Hasta pronto y gracias por tu apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!